Muy bien, chicos, y aquí tenemos dos jirafas. Muy bien, chicos, y acá tenemos dos jirafas. ¿Y qué observamos? Jirafas. ¿Cómo se dice en plural? Giraffes. Giraffes. O sea, agregué una S al final y de esa manera construí el plural. Giraffes. Pero las jirafas lo podemos sustituir con la palabra ellas, porque hablo de ellas, de las jirafas. Entonces, ese término es day. Day. Y vamos a observar qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen nuestras jirafas. Muy bien, y tenemos en la pizada, the giraffes have. Observo, chicos, que tengo un nuevo término, que es have. Muy bien, ¿qué significa have? Tiene. Y en caso de plural, tienen, ¿no? Tienen. Perfecto. Tienen have. Y vamos a ver qué es lo que tienen. Primero vamos a decir que tienen patas. Have. ¿Y cómo vamos a decir patas? Legs, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tienen, chicos? Tienen dientes, porque comen hojas de los árboles. Y vamos a decir tí, dientes. Dientes. ¿Y qué más? ¿Qué más, chicos? Tienen colas. Las jirafas tienen colas. Muy bien. Vamos a ver un pequeñito detalle. Si yo escribo cola, que es tí, pero hablo de dos jirafas. No puedo decir que las dos jirafas tienen una cola. No tienen una cola. Y entonces también las colas los tengo que poner en plural. Y entonces sería tails. Muy bien. Vamos a chequear cómo es nuestra oración ahora. The giraffes. Have. Las jirafas tienen. Y vamos a ver qué es lo que tienen, chicos. Legs. Muy bien. ¿Qué más? Feet. Y colas. And tails. And tails. Las jirafas tienen patas, dientes y colas. Pero, observamos acá las jirafas. Pero, ¿cómo podría yo decir ellas tienen? Ellas tienen. Podría ser de esa manera. They, ¿verdad? They have. Y de igual manera. Legs. Legs. Teeth. And tails. Muy bien. Las jirafas tienen patas, dientes y colas. Interesante, ¿verdad? Observamos también término have. Vamos a ver, chicos, cómo decimos que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen? Very well, children. Y estamos de nuevo acá con giraffe have. Los jirafas tienen, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a decir que no tienen? Vamos a poner una palabrita más. ¿Qué es? Que not, not. Entonces, have not significa que. Vamos a ver. Have not. Significa no tienen. No tienen. Entonces, the giraffes have not. ¿Qué es lo que no tienen las jirafas? Las jirafas no tienen garras. No tienen claws. No tienen garras. ¿Y qué más no tienen, chicos? No tiene pico. Pico. Pic. No tiene pico. ¿Y qué más no tienen? Tampoco tienen alas, ¿verdad? Wings. Pero observo acá. Pico. Hablo de dos jirafas, ¿verdad? Entonces, las dos jirafas no tienen un pico. Las dos jirafas no tienen picos. Atención. Picos. Pics. Mucha atención poner las palabras en plural cuando hablamos de varios animales. Entonces, vamos a decir, the giraffes, the giraffes, have not, y vamos a contar qué es lo que no tienen. Claws. No tienen garras. No tienen picos. Pics. Ant. Y, miren la palabra ant. Wings. Y alas. Muy bien. Las jirafas no tienen garras, picos y alas. Porque nosotros sabemos ya que las patitas de las jirafas no tienen garras, ¿verdad? Como tampoco tienen las cebras, tampoco tienen los caballos, ¿no? Las vaquitas no tienen garras, ¿no? Así que sabemos, claws, pigs and wings. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo podemos sustituir acá, the giraffes, ellas? Voy a decir ellas, they, they. They have not. They have not. Ellas no tienen. Y vuelto, pongo las mismas palabras. O sea, claws, ¿qué más? Pigs and wings. They have not. Claws, pigs and wings. Ellas no tienen garras, picos y alas. Así que de esta manera hemos podido observar cómo podemos afirmar y negar tanto en singular como en plural. Mucha atención, chicos, en utilizar estas palabras. Ya cuando somos en plural hay que tener mucho cuidado y poner en plural también las palabras pico y cola, ¿no? Porque el resto de patas, alas, ya vienen en, y dientes vienen en plural. Porque ya sabemos, todos los pájaros tienen mínimo dos alas, ¿verdad? Todos los animales tienen varios dientes. No, no existe un animal con un solo diente. Y todos los animales tienen mínimo dos patas. Por esto, estas palabras ya están en plural. Pero, un animal no puede tener dos colas y tampoco dos picos. Por esto, estas palabras son en singular. Y cuando hablamos de varios animalitos, es importante no olvidarnos a ponerlos en plural también. Así que, los espero en Zoom para divertirnos un rato más. Y no olvides de tu tarita. Tarita, tarita, que también va a tener que contener un video donde tú me cuentas sobre ciertas cositas. Besitos, bye, bye.